En nuestro hogar había una sirvienta que tenía un hijo desobediente, así que tuvimos que vender el muchacho a Malik. Lo hicimos para deshacernos de ese muchacho desobediente. Este documento que ve aquí es de él. Benjamín, ¿de qué están hablando? De una mentira. Porque jamás hemos tenido un esclavo con ese nombre. Al parecer, no pueden dejar de mentir. ¿Qué hacía esa carta en manos de la señora Zuleika? Me la entregó José en persona. El mismo José, que fue vendido por ustedes. Como pueden ver, sabemos toda la verdad. Eso es imposible, Excelencia. ¿Cómo pueden saber toda la verdad? Empecemos por el cáliz. ¿Lo recuerdan? Es el cáliz hallado entre las pertenencias de su hermano. Es un cáliz mágico. ¿Puede hablar? ¿De veras le puede hablar? Con ese sonido, el cáliz me cuenta todo. ¿Quieren saber qué es lo que me dice? Me dice, los hermanos de José lo golpearon violentamente y lo dejaron muy malherido. Ahora me dice que quisieron matarlo. Pero Levi los detuvo. Luego lo arrojaron a un pozo y le dijeron a su padre que los lobos lo habían devorado. ¡Qué vergüenza! Yo mismo estuve ahí cuando le mostraron la ropa ensangrentada a mi padre. Estuve ahí cuando le mintieron. No fue el cáliz. Benjamín le contó eso. No se deje engañar. ¡Todo es mentira! ¡Todo! Su cáliz dice la verdad, Excelencia. Le he revelado nuestros pecados. Que siga hablando. Lo escucharemos. Escucharemos la verdad. Una caravana encontró a José. Y cuando lo sacaron del pozo, ustedes lo vendieron. Vendieron a su propio hermano. Se deshicieron de él y lo enviaron a la esclavitud. Pero era justo lo que José quería. Porque él sabía que tenía una gran misión por delante. Los hombres se llevaron a José y lo trajeron aquí, a Egipto, para vivir como esclavo. Y luego lo vendieron en el mercado. Yo soy Malik, el hombre que sacó a José del pozo. Yo compré a José. ¿No me recuerdan? Excelencia, yo continuaré contando la verdad, si me lo permite. Butifar, el asís de Egipto, decidió comprar a José para obsequiárselo a Zuleika, su esposa. ¿Usted estuvo con José? Sí. Durante muchos años, José fue mi esclavo. Yo lo vi crecer en mi palacio. Al igual que ustedes, fui cruel con él. Fue enviado al calabozo, porque yo le tendí una trampa. Que Dios me perdone. José pasó doce años en prisión. Soportó el encierro, las duras torturas y el trabajo en las minas durante muchos años. Hasta que un día, el soberano de Egipto, el faraón Akenatón, tuvo un sueño que ninguna persona en su palacio supo interpretar. Yo le dije que José era capaz de hacerlo. Una vez interpretó mi sueño estando en prisión. Así que le conté a José el sueño del faraón. Y él lo interpretó a la perfección. Gracias a la interpretación de ese sueño, José fue liberado del calabozo. Y evitó que todo el pueblo egipcio fuera destruido. Ahora el profeta José es mi esposo. Y Manasés y Efraín son nuestros hijos. Entonces José es el asís de Egipto. Entonces eres nuestro hermano. ¿Tú eres José, nuestro hermano? ¿Nuestro hermano José? ¿El asís de Egipto? ¿José, nuestro hermano? Sí. Yo soy José. Y él es mi hermano, Benjamín. ¿El mismo José, al que intentamos matar? ¿El que tratamos de impedir que fuera el sucesor de nuestro padre? Sí. Soy el mismo José. Dios tuvo piedad de mí. Él siempre recompensa a las personas que no pierden la fe y la paciencia. Míranos. Estamos arrepentidos y avergonzados, José. José, dinos, ¿qué harás con nosotros? Lo que todo hermano hace, dar todo su amor y perdonar. ¡Nosotros somos hermanos! ¡Pero nosotros fuimos crueles contigo, José! Los perdoné hace mucho tiempo. Los perdoné cuando estaba en ese pozo. ¡Pero yo no quiero ser perdonado! ¡Fuimos tan crueles contigo, José! ¡No nos hagas esto! ¡Tu perdón está matándome! ¿No lo ves? ¡Tu perdón es el peor castigo para nosotros, José! Por favor, José. ¡Por favor, ten piedad de nosotros y castíganos! ¡No somos dignos de tu perdón! ¡No somos dignos de tenerte como hermano, José! Quizás el castigo pueda mitigar un poco nuestro pecado. ¿No ves que para mí tu perdón es peor que cualquier castigo? ¿De veras deseas ser castigado? Sí, mi querido José. Y si no me castigas ahora, yo mismo tendré que lastimarme. Si quieres ser castigado, acércate. ¡Golpéame, José! ¡Golpéame, José! ¡Merezco el castigo! ¡No! Nunca odié a ninguno de ustedes, y a pesar de todo, nunca lo haré. Con esas palabras, me has castigado más de lo que cualquiera podría imaginar, José. Pero he cometido demasiados pecados y merezco ser castigado con mayor severidad. ¡Si no lo haces, me mataré! ¡Por favor, castígame! ¡Te suplico que me castigues, José! Yo vi lo que mis hermanos te hicieron y no dije nada. Escondí la verdad durante muchos años y le mentí a nuestro padre. ¡Tienes que castigarme con violencia, José! ¡Tienes que quitarme los pecados de mi corazón a la fuerza! ¡Te lo suplico! ¡La culpa y la vergüenza me matarán! ¡La culpa y la vergüenza me matarán! ¡Cálmate, Levi! ¡Cálmate, Levi! Me he encontrado con ustedes muchas veces. Y todas esas veces, he querido abrazarlos para aliviar el dolor de todos estos años de separación. Pero no pude hacerlo. Dios no me lo permitía. Dios amó a todos desde lo profundo de mi corazón. Lo único que yo deseaba era que llegara este día. No hagas eso, hermano. Me siento avergonzado por esto. Espero que Dios me perdone por hacerlo sentir tan mal. ¿Escuchaste eso, Dios? Yo he cometido el pecado. Pero es José el que se siente avergonzado. ¿Cómo puedes perdonar a personas tan crueles? Lo ves, Judá. Y a pesar de todo, Él nos perdona. Vengan. Memisabu. José, no solo te lastimamos a ti. También lastimamos a nuestro padre. Su sufrimiento no parece tener fin. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde nos refugiaremos si no nos perdona? Papá también nos perdonará. Si están arrepentidos. No sé si podrá perdonarnos. Esta separación ha durado demasiado, José. Creo que la historia de Abraham e Ismael se ha repetido. Siento que nuestro padre pudo sacrificar a su Ismael. Creo que ahora Dios sabe que está preparado para volver a verme. Excelencia. ¿Quién de ustedes le entregará esto a papá? Eh, yo. Si eres capaz de devolverle la vista a Levi, habrás pagado por tu pecado. Eso desearía. Pero es imposible, José. Recuerda que Dios hace que lo imposible sea posible. Levántense. Esta es la túnica que Abraham le dio a Isaac. Es la misma que nuestro querido padre me dio a mí. Levi, llévasela a nuestro padre. Colócala en sus ojos y con la ayuda de Dios volverá a ver. Una vez que hayas hecho eso, dile que reúna a toda la tribu de Israel y juntos viajen hacia Egipto con todas sus pertenencias. Yo ya he hablado con el faraón Akenatón. Hemos decidido que vivirán en un hermoso lugar cerca de Memphis. Goshen es un lugar perfecto para vivir. Allí construiré una gran ciudad para la tribu de Israel. Malik, prepara todo para el viaje de mi hermano. Te veré pronto. Mi padre podrá volver a ver. Gracias a esta túnica. Date prisa. Llévasela al profeta Jacob cuanto antes. Que Dios esté contigo. Buen viaje. Sí, queridos niños. Hay vida más allá de Canaán. Hay muchas ciudades en el mundo. Y cada una de estas ciudades tiene un soberano. Pero llegará el día en el que el mundo tendrá un solo soberano. Un solo líder para todos. El soberano de este mundo será la persona que más lo merezca. Y sus leyes serán respetadas y admiradas por todos. ¿Y quién será esa persona, abuelo? Eres Gershun, el hijo de Simeón, ¿cierto? Así es, abuelo. No sé quién será. Solo sé que será uno de los mejores siervos de Dios. Y esa persona comenzará su reinado después del último de los profetas. ¿Conoces al último de los profetas, abuelo? ¿Tú eres Ashbel, el hijo de Benjamín, no es verdad? Sí, Ashbel, lo conozco. Todos los profetas saben quién es. Todos han venido para recibir la bendición de su llegada. Su nombre es Ahmad. ¿Ahmad? ¿Ahmad? Sí, Ahmad. Es un descendiente de mi tío, Ismael. El sacrificado. Un aroma dulce. Este aroma ha sido por mencionar el nombre de Ahmad. Puedo sentir el dulce aroma de José. ¿Qué dices, padre? Sé que pensarán que estoy loco, pero puedo sentir el aroma de José. Ya basta, padre. José no está aquí. Estás equivocado. Además, no sentimos ningún aroma. José murió hace más de 30 años. ¿Cómo puede sentir su aroma? No es cierto. José no está muerto. A pesar de todo, yo sé que aún está vivo y algún día regresará. Recuerden este día glorioso, el día en el que pude sentir el aroma de José. Recuérdenlo. Mientras nosotros nos preocupamos por nuestros hijos hambrientos, él solo piensa en José. No, 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 no. Buen viaje. Esperamos que vuelvan con el profeta Jacob. Así será. Cuídense. Adiós. Adiós. Cuídense. Gracias por tu hospitalidad, hermano. Adiós. Hasta pronto. Gracias, hermano. Nos estaremos esperando. Gracias. Adiós. 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 en dos años. Así lo predijo José. No, no, no. No, no. Desde hace diez días estás sintiendo el aroma de José. ¡Se acerca un jinete! ¡Un jinete está llegando a Canaan! ¡Se acerca un jinete! ¡Hay un jinete que está llegando a Canaan! ¡Un jinete se está acercando a Canaan! Padre, es Levi. Levi. Levi ha regresado. ¿Es Levi? ¿Pero por qué está solo? Levi ha vuelto. ¡Hola, padre! ¡Hola, hijo! ¡Bienvenido! ¡Gracias, hijo! ¡Hola, padre! ¡Eres tu hijo! Estoy feliz de verte, padre. Yo también estaba preocupado. Puedo sentir el aroma de José. José ha venido contigo. ¡Tranquilo, padre! Tranquilo, padre. Ya sabrás la verdad. He traído una señal de José. ¿Una señal? ¿Qué señal? He traído esta túnica para ti, padre. ¿Estás hablando de la túnica que le di a José? Sí. ¡Es esa! La recuerdo perfectamente. Pero, es la túnica de los profetas. Debes tratarla con mucho respeto. Esa es la túnica que Abraham le dio a mi padre Isaac, y yo la heredé de mi padre. Esa túnica le pertenece a José. ¿Dónde la hallaste, Levi? José fue quien me la dio, padre. ¿José? ¿Qué fue lo que dijiste? No te comprendo, Levi. ¿Qué le pasó a José? No le ha pasado nada, padre. Encontramos a José. El asís de Egipto es mi hermano. José es el asís de Egipto, padre. Padre, ¿qué sucede, padre? No se preocupe. Estoy bien. Profeta de Dios, ¿qué sucede? No es nada. Ah, sí. Pero, ¿dónde está José ahora? La última vez que me trajeron su ropa estaba ensangrentada. Ahora vuelves a traerme su ropa, pero José no está. Dime la verdad, Levi. ¿Por qué me has traído la túnica de José? ¿Dónde está él? Me fue imposible traer a José, padre. Porque es el asís de Egipto. Pero él no debía separarse de esta túnica. ¿Por qué te la dio a ti? Lo hizo para ayudarte a ti, padre. José dijo que esta túnica sanaría tus ojos. Dijo que con esta túnica volverías a ver. Esta túnica me va a curar. ¿Ahora lo ven? Tenía razón cuando les decía que José era el elegido. Si él no fuera el elegido para guiarnos, esta túnica jamás podría devolverme la vista. ¡Oh, Señor! ¡Oh, Señor! El amor puede hacer milagros. El amor puede hacer milagros. Lo lograste, Jacob. Desde hace diez días siento el aroma de mi José. Sin embargo, nadie me creía. Ellos no conocen el amor verdadero. La túnica de José partió de Egipto hace exactamente diez días. Pude sentir el aroma de José a través de la distancia. Tú pasaste por el pozo en el que estaba José y no pudiste sentir su aroma. ¿Por qué ahora lo sentí desde lejos? Porque en ese momento no comprendías el verdadero significado del liderazgo y ahora sí lo comprendes. Veo que estaba en lo cierto. José siempre fue mi sucesor. Así es. Sufriste por estar separado del profeta. y todo lo que has sufrido estos años hizo que elevaras hacia una posición espiritual. El amor a los profetas hace que cualquier ciego pueda ver. Padre, Padre, tus ojos volvieron a estar como antes. Ahora ya puedo verte. Puede ver, Padre. Puedo verlo todo. Es un milagro. La túnica de José y la voluntad del Señor me han devuelto la vista. La misma túnica que salvó a Abraham del fuego de Nemro me permite ver de nuevo. Es un milagro. Ya puede ver. Levi, ¿dónde están tus hermanos? No te preocupes. Están en camino. Y José, José vendrá con ellos. No, Padre. Nosotros iremos hacia él con todas nuestras familias. Mi querido Señor, te doy las gracias. Gracias, Señor. El profeta ya puede ver. Recuperó la vista. Recuperó la vista. Es un milagro del Señor. Se los dije. Papá no está aquí. Es la casa de la tristeza y papá ya no está triste. Estoy seguro de que recuperó la vista y ahora debe haber regresado a su hogar. Así es. Pero los estaba esperando aquí porque sabía que iban a regresar hoy. Hola, Padre. ¿Estás aquí? Hola, querido hijo. Te saludo. Estoy feliz de volver a verte. Padre, ¿Has recuperado la vista? Sí. ¿Ya puedes ver? Es el milagro de la túnica de tu hermano, Benjamín. Hola, Padre. Saludos, profeta de Dios. Hola, Padre. Ya puede ver. Recuperó la vista. Ahora puede ver. Ya puede ver. Es posible. Mira. Ya puede ver. ¿Cómo? Hola, profeta de Dios. Hola. Hola, Padre. Vamos. Lo sabía. No nos perdonará tan fácilmente. Bienvenido al profeta. Y otra vez, bueno. Ha recuperado la visión. Qué gusto estar aquí. Toda la gloria sea para Jacob. ¿No estás feliz? Sí. Pero el recuerdo del pasado triste aún no quiere abandonarme. Papá, ¿está molesto? Es natural. Especialmente ahora que él conoce el pecado que sus hijos cometieron. ¡Suscríbete! 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 Está muy enojado. Agradezco a Dios no haber sido parte de los pecados de mis hermanos. Les dije que debían arrepentirse. Les dije que debían decir la verdad para salvarme de este sufrimiento. Lo sabemos. Sabemos que somos pecadores y que le hemos hecho daño a nuestro hermano. Sin embargo, te rogamos que nos perdones. Creí que en el mundo no existían personas tan crueles. Es a Dios a quien tienen que pedir perdón, no a mí. Teníamos miedo de ser la vergüenza de este pueblo. Por eso no confesamos antes. También teníamos miedo de ser maldecidos por ti. Por eso mentimos. Todo lo que hicieron fue bajo la mirada de Dios. Entonces, ¿por qué ninguno de ustedes se arrepintió ante Él estando a solas? Sabían que eran pecadores. ¿Conocen esta vestimenta? Es la túnica que usaba José. La guardé para que la vean este día. El día en que la verdad fue revelada. No les da vergüenza. ¿Por qué fueron tan crueles? Dijeron que fueron los lobos. Nos engañaron. José está vivo. ¿Por qué lo hicieron? ¿Quisieron impedir que José se convirtiera en su profeta? ¿Quisieron luchar contra la voluntad de Dios? ¡Qué vergüenza! José nos ha perdonado. Si tú eres misericordioso y nos perdonas, estoy seguro de que Dios también lo hará. Ustedes hicieron que yo sufriera por 40 años. ¿Y ahora esperan que los perdone solo porque me lo pidieron? Váyanse. ¡Váyanse! Cuando hayan pasado suficiente tiempo arrepentidos, quizás pueda perdonarlos. Pero Jacob, ¿acaso no vas a perdonarlos? Ellos jamás apreciarán el perdón si se los doy fácilmente. Solo espero que Dios pueda perdonarlos algún día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nuestro Padre te quiere mucho. ¿Por qué no intercedes por nosotros? ¿Debería hacerlo? Te entiendo. Tú también sufriste la separación. Pero somos tus hermanos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Padre, soy yo, Benjamín! Adelante. Padre, vine a interceder por ellos. ¿Cómo puedes interceder por ellos? ¿Cómo puedes olvidar lo que le hicieron a tu padre, lo que le hicieron a tu hermano, a Lía y a todas las personas que lastimaron? Entiendo tu sufrimiento, pero tú siempre decías que el pecado de mis hermanos era el resultado de la maldad de Satanás, ¿no es así? ¿Y no es un pecado convertirse en la marioneta de Satanás? ¿Obedecer a Satanás es algo digno de los hijos de un profeta? ¿O merece un castigo más importante? Váyanse. Vuelvan en otro momento. Váyanse. 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 No quiero que los egipcios piensen que su familia es pobre y miserable. Entiendo, padre. Pueden pensar que nos aprovechamos de él. Ve, hijo. Para la gente de Canaán, es muy difícil perder al profeta de Dios. Dios, nosotros sabemos que irá a reencontrarse con su hijo perdido. De lo contrario, jamás habríamos dejado ir tan fácilmente a nuestro profeta. A nosotros también nos resulta muy difícil abandonar a nuestros amigos. Pero es la voluntad del profeta, y debemos obedecer. En la tierra del faraón no están acostumbrados al monoteísmo. Tal vez, José, nos necesita para enseñar la religión de Abraham, y así establecer el monoteísmo en esa tierra. Espero que no nos olvide, profeta de Dios. Rece por todos nosotros. Claro que sí. ¡Adiós! ¡No se olviden de nosotros! ¡No nos olviden! ¡No nos olviden! ¡Adiós! 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 ¡Que tengan buen viaje! ¡Adiós! 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 ¡No nos olviden! ¡No nos olviden! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buen viaje! ¡No nos olviden! ¡Buen viaje! ¡Adiós! ¡Fuego! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Tengan cuidado! ¡Tengan buen viaje! ¡Vamos! ¡Vamos!